Noelia cambió de giro y ahora su cuenta de Instagram está dedicada a dar un deleite a sus seguidores con provocativas fotos y vídeos bastante candentes. En su habitación y con música de fondo, la cantante baila para los internautas y les muestra e casi de más pues las reglas de la plataforma no permiten mostrar las partes íntimas por completo. Noelia estuvo prometiendo adelantos de su película erótica y por ello ha subido fotos mostrando sus encantos y enviando saludos. A la gente, en uno de los vídeos más recientes regaló un baile. Anuncia firma de calendario y discos. Se acabó la fiesta. No, y entonces, ¿qué onda? Le cerramos aquí y le seguimos, escribió la cantante de Candela. Pero qué hermosa estás, salidos desde el Perú y espero con ansias tu primera película, estás como para serla. Mamá de mis hijos, llevan 14 días detenidos en el mar. En el Perú y el Perú y el Perú, la cantante comenzó a ser halagada en su cuenta y recibe en su gran mayoría comentarios positivos de su público masculino, luego de que es destapó y gritó a los cuatro vientos que se dedicará a mostrar su cuerpo y a las películas para adultos. ¡Suscríbete al canal!